El uso de este material está sujeto a nuestra licencia de Creative Commons y otros términos de uso. ¿Qué son las escuelas o corrientes del pensamiento jurídico? El positivismo jurídico es una corriente que afirma que la validez y la vigencia del derecho dependen de que hayan sido dictados por el Estado, por lo que la explicación del derecho la da a partir de bases inductivas. Esta corriente también considera al derecho como un medio de control social, es decir, un instrumento del Estado, por lo que sostiene que la autoridad es la que hace la ley, y la ley es voluntad por considerar que el derecho es únicamente positivo. Cabe mencionar que el positivismo jurídico centra su atención en los hechos sociales o en las normas jurídicas, con lo que surgen las escuelas de la jurisprudencia sociológica y el normativismo jurídico. En el positivismo jurídico podemos observar tres facetas, a saber, como un modo de entender la ciencia jurídica, es decir, delimita su objeto de estudio e investigación, como forma de abordar el derecho como un mero hecho histórico, como teoría general y del derecho en donde se trata de establecer lo que es jurídico y lo que no. En este marco propone considerar el derecho como una técnica de la organización de la sociedad, y como ideología de la justicia que es posición que se toma frente a una situación fundada en un sistema de valores, con independencia de su contenido. Dentro de las características fundamentales de las tendencias del positivismo jurídico, mencionar que 1. Se observa un marcado oculto literal al texto de la ley, en especial en la escuela de la exégesis. 2. La concepción del derecho que se tiene se basa en el método descriptivo. Es como hechos o normas, según la perspectiva de la escuela positivista. 3. Hay una supresión de toda exigencia de valoración del derecho, además de una separación entre el derecho y la moral, o mejor dicho, entre el derecho que es y el que debe ser. 4. Por otro lado, se concibe al derecho como un sistema lógico cerrado que no presenta lagunas y que no tiene contradicciones, con una tendencia a identificar todo el derecho con la ley. 5. Se desentiende las explicaciones del contenido normativo. Lo que se ha de investigar son los alcances de cada sistema jurídico particular. 6. Otra característica del positivismo es que tiene una visión voluntarista del derecho, es decir, solo es derecho el que emana de la voluntad del legislador. 7. Por otro lado, conceptúa al derecho como un orden coactivo y como reacción social organizada. 7. Una corriente en contraposición al positivismo jurídico es el iusnaturalismo, el cual tiene como características principales las siguientes. 1. No limita al derecho a un simple hecho, por el contrario, sostiene que en el derecho interviene una dimensión de valores, que nos permitirá dar con el derecho justo. 2. Sostiene que el derecho ha de valorarse mediante un conjunto de principios, criterios y normas que constituyen, precisamente, el derecho natural, por lo que el derecho positivo está subordinado al derecho natural. 3. Por otro lado, considera que el derecho se obliga por la bondad o justicia intrínseca de su contenido. 4. Y se fundamenta en la axiología, la epistemología y la ontología o metafísica. 4. Tiene una postura contemporánea que fundamenta al derecho en la naturaleza de las cosas, es decir, parte del análisis del ser para establecer el deber ser. 5. De igual manera, propone indagar en la naturaleza humana de una manera global, a fin de contribuir a la explicación integral del fenómeno jurídico. 6. El iusnaturalismo también se caracteriza por considerar como elemento clave para entender el derecho a la persona, pues es ésta quien, en virtud de su libertad y dignidad, constituye el derecho. 7. Con el iusnaturalismo, el derecho nace con la persona y para la persona. Sus normas se caracterizan por ser inmutables, por referirse a lo permanente de la naturaleza humana y por ser conocidas por la razón, la intuición o la revelación. Además, tienen como función calificar la conducta humana siempre que se tome en cuenta el parámetro de la justicia. 8. Esta corriente toma como tema central los derechos humanos, ya que defiende la existencia de los derechos y las obligaciones naturales a partir de tres ideas fundamentales. La justicia, la libertad moral y la de ciertas regularidades que se refieren a la naturaleza humana. 9. Como podemos ver, las características del iusnaturalismo tienen como idea principal que ésta corriente toma como base el ser y la conducta humana. 10. Al derecho natural se le puede concebir desde dos puntos de vista. 11. Desde el punto de vista epistemológico, el derecho natural es una postura o doctrina que ayuda a entender el fenómeno jurídico. 12. Es un método que propone la forma en que ha de abordarse la realidad jurídica y sus diferentes dimensiones, así como un método para descubrir y determinar lo justo, y se caracteriza por la unión del ser y del deber ser, o, lo que es lo mismo, de la naturaleza y el valor. 13. Desde el punto de vista ontológico, el derecho natural es considerado como un conjunto de principios y normas de naturaleza ético-social que deben regular toda convivencia humana, así como el resultado de la forma específica de considerar el derecho. Son ocho las tendencias actuales del derecho natural. La primera nos remite a la metafísica como primer fundamento del derecho natural. Por cuanto a la segunda, podemos decir que nos reafirma una estimativa jurídica y usnaturalista. La tercera nos señala que existe un recorte de la extensión del área de la naturaleza humana, indebidamente extendida por la escuela del derecho natural y de varios filósofos, tales como Grosio, Huffendorf, Wolf, así como por corrientes que pretendían deducir unos códigos de leyes naturales que abarcaran todo el derecho y que fueran aplicables de modo general. Respecto a la cuarta tendencia, se tiene una concepción del derecho tridimensional, pues se ve como una norma, un hecho y un valor. En este marco, el derecho natural manifiesta el reconocimiento del valor como realidad primaria para el derecho, de la dignidad y autonomía de la persona. En su sexta tendencia, el derecho natural insiste en la necesidad de grandes dosis de conocimientos sociológicos para alimentar la estimativa jurídica. La séptima tendencia, por su parte, acentúa al derecho en un sentido histórico en los ideales jurídicos o programas de derecho justo, en armonía con cada una de las realidades sociales concretas. Por último, podemos decir que se da la improcedencia de la lógica formal pura del silogismo, al que debe reemplazar otro sector de la lógica, el logos de lo humano y de lo razonable. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal EGUAEM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!